Nuestro mundo, la civilización tal y como la conocemos, comenzó a gestarse hace unos 10.000 años, en lo que supone el cambio más grande de la historia de la humanidad. Bien mirado, un rascacielos no es más que muchas cabañas situadas unas sobre otras. Tal vez Internet y la aventura espacial sean la nueva revolución, el siguiente gran paso de nuestra especie. Los hombres y mujeres que poblaban la tierra decidieron establecerse en lugares fijos. Comenzaron a cultivar y a domesticar animales. La idea de dominear la naturaleza, de controlar sus ciclos, sus recursos, se fue extendiendo. Desde entonces, la humanidad no ha parado de perfeccionar esas técnicas. No se ha detenido en su conquista del planeta. La naturaleza subsiste en todos los climas. Todavía hoy, se vive en poblados, a pesar de que existen megaciudades con millones de habitantes. Los campesinos de las grandes llanuras obtienen hasta cuatro cosechas anuales, lo que ha permitido una explosión demográfica. La agricultura continúa siendo nuestro sustento, junto a la cría de animales para su consumo. Son las mismas bases de la sociedad neolítica. Esta gran revolución que nos ha conducido hasta nuestro mundo, este cambio de mentalidad, de actitud, fue paulatino y complejo. La península ibérica es un capítulo que tiene matices propios. Iberia ha estado poblada por seres humanos desde hace más de un millón de años. Los más antiguos representantes del género homo alcanzaron el norte, el levante y el sur peninsulares. Orce, Atapuerca, Bolomor o Cueva Negra son yacimientos míticos que están en el imaginario colectivo, cuando hace 30 años eran apenas conocidos. Durante un periodo tan extenso, fueron diferentes tipos humanos los que poblaron este rincón del occidente mediterráneo. Quizá los primeros homo antecesor estuvieron en Atapuerca. Tal vez, los últimos neandertales murieron en las cuevas de Gibraltar. El primer fuego se documenta en Cueva Negra, Caravaca de la Cruz. Allí se empleó y se controló hace casi 900.000 años. Los primeros humanos eran cazadores, carroñeros y recolectores que vivían en pequeñas comunidades nómadas. Algunos eran caníbales. Desde la irrupción de los homínidos hasta los albores de nuestra especie, transcurrieron centenares de miles de años. El homo sapiens pudo colonizar la península ibérica hace unos 40.000 años, quizás más. ¿Llegó a encontrarse con el neandertal? En yacimientos como la Coba Grande Santa Ginia, en Lleida, las dos culturas se sucedieron en un periodo muy breve de tiempo. Lo mismo ocurre en Cueva Antón, en Murcia. Los neandertales desaparecen paulatinamente, mientras el homo sapiens queda como única especie humana. En otros lugares del planeta, como el sudeste asiático, la presencia del homo sapiens se ha documentado con cronologías anteriores, hace unos 60.000 años. Los sapiens se encuentran con varios periodos glaciares, lo que los empuja a ocupar grandes cuevas. El frío provoca que tengan una existencia dura. En el interior de la tierra, en la penumbra de la noche interminable de la cueva, los hombres desarrollan sus capacidades simbólicas. Se pintan las paredes, con animales y signos. Se tallan las primeras esculturas, como estas de la Cueva de la Garma. A lo largo del Paleolítico, es muy difícil encontrar enterramientos, especialmente durante los últimos 40.000 años. Los neandertales se ocuparon de sus muertos, como se documenta en la cima de las palomas de Murcia. Los enterramientos de los primeros sapiens son todavía más difíciles de encontrar. No obstante, existen. En Cantabria, en la Cueva del Mirón, una mujer fue enterrada hace 19.000 años. Sus huesos fueron rociados con ocre, con pigmentos minerales. Esa operación puede contener una intención simbólica. Entonces, la humanidad debía enfrentarse todavía a una glaciación. Faltaban 10.000 años para que se retiraran los grandes fríos, para que arrancara el Neolítico. En los paradigmas más conocidos, el Neolítico se presenta como una nueva forma de vida que se fundamenta en la implantación de la agricultura y la domesticación de animales. Pero el Neolítico no es sólo eso, ni se gesta de la noche a la mañana. Los hombres y mujeres del Neolítico continúan manteniendo prácticas de las poblaciones precedentes. Cazan, aunque comienzan a criar animales. Recolectan, pero empiezan a sembrar. Las comunidades son pequeñas y en ocasiones siguen siendo nómadas. Pero la idea de controlar el medio, de asentarse en territorios fijos, se va imponiendo. Se inventa la cerámica y se siguen pintando las paredes. Pero ahora, los artistas prefieren, en líneas generales, decorar espacios al aire libre. Los datos indican que el clima va mejorando y eso impulsa a los hombres a establecerse. La aparición de la cerámica es capital para la humanidad. La cerámica es un producto del Neolítico antiguo. Este importante avance tecnológico permite a los hombres almacenar productos, planificar su futuro con mayor seguridad. La cerámica muestra valores simbólicos y técnicas con las que se pueden identificar grupos específicos. Los Neolíticos fabricaban cerámica para almacenar líquidos, cereales o para trasladar la pintura de un artista, como este pequeño recipiente del Museo de Alcoy, que se usó para llevar probablemente ocre hasta los abrigos cercanos de la sarga. Los humanos han tenido predilección por algunos lugares, o al menos eso nos indica el registro fósil. Han elegido algunas cavernas de nuestro territorio para poblarlas secuencialmente durante decenas de miles de años. La cueva de Doña Trinidad, en Ardales, Málaga, es célebre por su arte paleolítico, por sus pinturas y sus grabados. Los neandertales también vivieron aquí hace unos 50.000 años. En sus paredes hay manos en negativo, que pudieron realizarse con esta técnica. Y grabados de fauna, hechos con buriles de piedra. Recientemente ha comenzado la exploración e investigación de sus galerías altas, que permanecen intactas desde hace miles de años. Una oportunidad para los científicos. Junto a algunas muestras de arte todavía por datar, aparecen muros de cabaña, similares a los de la cueva cántabra de la Garma. En esta cápsula del tiempo, también estuvieron los neolíticos. Existen depósitos funerarios de poblaciones de esta época. Se pueden ver restos aislados, como este fémur o esta mandíbula, o un osario de muy difícil acceso. Los neolíticos realizaban enterramientos comunitarios, a diferencia de los paleolíticos. La visión de la muerte, del más allá, la relación con los difuntos, cambia, evoluciona. Una de las características del neolítico, en toda su extensión, son los enterramientos colectivos. Los grandes dólmenes lo son. Pero esta nueva idea de la muerte, arranca en el interior de las cuevas. En la cima de las hediondas, en Casares, se está produciendo una investigación en un abismo, que ha permanecido intacto durante miles de años. Aquí, además de los restos de cerámica, y algún signo pintado, se han contabilizado hasta 10 individuos muertos, que fueron depositados intencionadamente en un lugar muy profundo, con el claro propósito de preservar sus restos. Los investigadores confían en obtener ADN para determinar el origen y tipo de la población. El neolítico es un proceso que abarca miles de años. Solo en su fase final, constituye una verdadera puerta a la civilización tal y como la entendemos. Gran parte de la humanidad ha vivido como en el neolítico, con mayor o menor sofisticación hasta nuestros días. ¿Cuándo empieza y cómo se extiende el neolítico? ¿Cómo debemos afrontar su análisis? Todo hay que verlo en el tardiglacial, a nivel del gran cambio que surge en el planeta al fin de los hielos del cuaternario, que hay diversas graduaciones de medio ambiente. Y por eso, más que un solo modelo de neolítico, vemos variados. El neolítico es propio, el neolítico viene de dónde, del Próximo Oriente, del Norte de África. Primero se neolitiza el Levante y luego de ahí pasa al resto del territorio peninsular. La Península Ibérica puede ser un centro de confluencia de distintas actividades y a su vez ella, además de ser receptora, sería transmisora de productos más elaborados. Entonces, quizás habría más que centrarse, que centrarse más en regiones, intentar resolver región a región que ha pasado, antes de intentar dar una respuesta al modelo de difusión del neolítico a nivel global, a nivel europeo. Ya sabemos desde el neolítico antiguo que hay un contacto, una interacción entre grupos sociales de los primeros agricultores y ganaderos por una vía, que es la vía del Mediterráneo, hay otras vías, la vía continental, del continente europeo, por esta vía del Mediterráneo. Lo que pasa es que no tenemos prueba de cómo fue. En el Levante español encontramos algunas de las manifestaciones más antiguas del neolítico peninsular. Su arte rupestre, con estaciones como la de la Sarga o el Pla de Petracos y su cerámica cardial, son hitos muy importantes en nuestra búsqueda. La necrópolis del Collado, en Oliva, Valencia, puede señalar la entrada del neolítico en la península ibérica. Su cronología va desde el 9.000 a.C. hasta el 5.000 aproximadamente. Gran parte de su existencia coincide con las manifestaciones de arte levantino, aunque su origen es muy anterior. Tal vez estos sean los primeros agricultores y ganaderos de la península. En Cataluña existen dos yacimientos claves para comprender la expansión del neolítico. Uno, la draga, nos lleva ante el único poblado de palafitos, de casas construidas sobre el agua o cerca de ella, en toda la península. La excavación de este yacimiento es de extraordinaria complejidad, pero los resultados nos permiten acercarnos a comunidades estables y sus modos de vida. La excavación de minas de Bariscita en Gabá, Barcelona, nos presenta la realidad del trabajo especializado y la más que probable manufactura y exportación de los minerales. Es una gran mina horadada hace más de 7.000 años. La complejidad de sus túneles, la precisión de las herramientas de trabajo o la existencia de cirugía craneal muestran su riqueza social. La primera presencia de un oculado en la península ibérica es la llamada Venus de Gabá. Diosa de la fertilidad, talismán, ancestro... Muchas son las opiniones sobre la genial escultura que refleja la sociedad compleja de la que emana. El Neolítico se extiende por la península con diferentes velocidades. Llega a unos lugares antes que a otros. Una de las zonas sobre las que queda más por indagar es el Bierzo, en el noroeste peninsular. El arte rupestre de las estaciones al aire libre de las faldas de los Ancares nos muestra un universo de arte esquemático similar al de otras zonas de España. Por lo general, se cree que el Neolítico llegó después a la meseta norte que al Levante y sur peninsulares. Las cuevas del sur contienen el registro de algunas de las primeras poblaciones Neolíticas. Una mano por delante y una por detrás. Y una detrás, si puedes. Si tienes más fuerza con la derecha, la derecha arriba y la izquierda al ancho. Para que te dé la gana. Eso, eso es, sí. Sí, cabezo. Ya han pasado casi. Diga, sigue arriba. Ya han pasado. En ocasiones, los científicos arriesgan su vida. La búsqueda del Neolítico antiguo en cuevas nos ha dejado ante un caso de dificultad especial. Un trabajo realizado a 42 metros bajo tierra con un acceso diabólico. Los espeleólogos habían localizado unas formas cerámicas por casualidad. Y la excavación científica ha sido contrarreloj. Las valoraciones preliminares del hallazgo marcan toda la estrategia de excavación. Desde que se produjo el yacimiento o desde que se produjo el enterramiento hasta la actualidad nadie ha entrado en la cueva. Suponen un documento de primer orden entre otras razones porque lo podemos estudiar tal como quedó después de que los últimos ocupantes de la cueva lo abandonaran. Estamos en las puertas de un neolítico muy antiguo de hecho es el más antiguo de Andalucía y que se desarrolla a finales del sexto milenio eso traducido en fecha sería aproximadamente entre un 5.300 y un 5.000. Los análisis radiocarbónicos han confirmado las sospechas de los científicos sobre la antigüedad del yacimiento. Varias dataciones han arrojado una cronología del 5.300 antes de Cristo siendo así y un yacimiento claramente del neolítico antiguo. Son los primeros productores de alimentos en estos momentos de la historia. A finales del sexto milenio ya las sociedades comienzan a ser agricultores y ganaderas y también artesanas. Los investigadores reconocen los tipos cerámicos desde su primera visualización. Es un tipo de cerámica muy característica del neolítico antiguo de Andalucía y nosotros que hemos excavado en otro yacimiento que es la cova del toro la cerámica es muy similar a la que hemos encontrado en toro. Dadas las características nosotros podemos decir que corresponde a el neolítico antiguo. Consisten en cuatro vasos cerámicos de los cuales dos tienen una volumetría en torno a unos dos litros uno es un poco mayor y hay uno muy pequeño que si atendemos a lo que se ve en otros yacimientos con características similares en este tipo de recipientes es lo que se denominaría cerámica de aprendiz. La importancia de este yacimiento no es solo que aparezcan los cuatro recipientes sino que además están dispuestos de una manera triangular y en medio hay indicios de una pequeña fosa que creemos que ahí es donde puede estar el enterramiento. La excavación se desarrolló en unas condiciones de humedad extrema que superaba el 90%. Al tratarse de suelos intactos el cuidado debía extremarse para no alterar nada. El peligro de deshidratación era muy elevado con lo que el suministro de líquidos debía estar garantizado siempre. La extracción de más de mil kilos de sedimento y su traslado para un estudio posterior es una de las operaciones arqueológicas más complejas de los últimos años. La logística del grupo de espeleólogos ha resultado vital. Había que tener paciencia y cuidado con el material extraído velando siempre por la seguridad de la expedición. Fueron doce días de esfuerzo constante. Cuando se sacaron las vasijas de barro su ascenso hasta la superficie fue una auténtica prueba de fuerza tacto y paciencia. Los espeleólogos lucharon metro a metro para que las piezas no sufrieran el menor rasguño. Se trataba de un material que había permanecido siete mil años bajo las mismas condiciones ambientales. Un cambio brusco sin la debida protección podría haberle provocado daños irreparables. El análisis formal de la cerámica indica que las piezas se fabricaron en un mismo alfar. En algunas de ellas se aprecian restos de ocre o almagra. son del neolítico antiguo similares a otras de Andalucía. Resulta particularmente curioso el hecho de que hubiera una escuela artesana dedicada a la fabricación de cerámica. Uno de los elementos que llama la atención de los cuatro recipientes es que uno al menos está hecho por un aprendiz y hay un segundo que posiblemente también cuando se limpie lo sabremos pero se nota que hay todo un sistema de aprendizaje que implica una correlación de orgullo por el trabajo bien realizado. En esta excavación no se encontraron restos humanos pero su interés para la ciencia es muy alto. Se sospecha que el acceso original facilitaba que este fuera un espacio de habitación no una tumba. Los arqueólogos han recuperado carbones y semillas de diferentes cultivos. La cavidad principal de la cueva quedó aislada por un terremoto que provocó un gran derrumbe. La actividad sísmica en esta región nos puede dar otras pautas sobre el comportamiento de las sociedades neolíticas. La cueva del Toro se encuentra en el Torcal de Antequera apenas a unos cuantos kilómetros de los dólmenes de la planicie. Desde el punto de vista de los pobladores neolíticos de este lugar del Torcal de Antequera parece que no hay duda de que dentro de una visión no científica del universo dentro de una visión por tanto mítica del universo este tipo de formaciones debieron de tener un lugar muy especial en la cosmovisión que tenían estas comunidades. de hecho en varios casos en la prehistoria europea se ha asociado el origen de los primeros monumentos en piedra de los megalitos a la proximidad o la cercanía de este tipo de formaciones rocosas en las que el capricho de la erosión ha hecho que unas rocas aparezcan superpuestas sobre otras dando la apariencia de un edificio hecho quizás por seres sobrenaturales por seres fantásticos. la datación de la cueva del toro nos lleva a los mismos orígenes del neolítico el registro material y antropológico muestra unas comunidades pastoriles que utilizaban la cueva como refugio estas personas vivían de una manera similar a las gentes del paleolítico mantenían un sistema de vida que estaba más asociado a un grado de movilidad que se caracteriza de manera tradicional más con las sociedades cazadores-recolectoras que con las primeras productoras de alimentos es decir son comunidades donde la actividad que prima la actividad económica es el pastoreo y eso marca una movilidad importante asociada a la misma ¿qué es lo que sabemos a partir de la cueva del toro? bueno que no son pastores independientes que se mueven con sus rebaños sino lo que se están moviendo son unidades familiares la cueva se ocupa de forma periódica y o estacional a pesar de ser grupos pequeños su complejidad social era notable lo que se aprecia en el registro material dentro de la cueva se han encontrado piezas tan importantes como este fragmento de cráneo que fue empleado como recipiente ceremonial es un cráneo copa y su cronología unos seis mil años lo convierten en el ejemplo más antiguo de este tipo de piezas en el continente europeo aunque la joya de la cueva es la llamada Venus del Torcal la Venus del Torcal que es una pieza correspondiente a la fase antigua del Neolítico porque es ese contexto en el cual se inserta y que representa lo que es el elemento femenino con una parte más ancha una vulva muy claramente definida y la parte superior e inferior representa de manera muy esquematizada lo que son las torcas esas formaciones naturales de lo que es la sierra de tal manera que nosotros entendemos que la primera simbiosis que se produce entre lo que sería esa comunidad con el entorno natural en el cual se inserta en la cueva del toro también se ha documentado un gran sismo que posiblemente provocó su cierre como espacio de ocupación humana esta primera etapa neolítica de ocupación de la cueva de aproximadamente unos 1200 o 1300 años de duración parece llegar a un fin abrupto según la secuencia de fechas radiocarbónicas en torno a 4000 o 3800 antes de cristo los excavadores de la cueva los profesores Martín Socas y Kamalit Masío encontraron en el transcurso de sus excavaciones indicios bastante claros de un terremoto que habría causado una alteración muy drástica de las condiciones de habitabilidad de esta cueva bloqueando la entrada y posiblemente causando un derrumbe grave en una parte de la cueva una hipótesis con la que estamos trabajando actualmente y que trataremos de comprobar en los próximos años mediante la investigación que estamos desarrollando es que hasta qué punto este terremoto si tuvo lugar en esta franja temporal en torno a 4000 o 3800 pudo causar una disrupción o una alteración grave de otros lugares de ocupación de la época en la región de Antequera incluyendo la vega de Antequera y si hasta cierto punto esto puede estar de alguna manera asociado a la génesis del propio Dolmen de Menga que precisamente por la cronología radiocarbónica que actualmente tenemos pues debió ser construido entre 3800 y 3600 antes de nuestra era es decir en el periodo inmediatamente posterior al de abandono de la cueva del toro el mar se ha considerado tradicionalmente más como una barrera que como un medio de comunicación de transporte existen nuevas evidencias que apuntan a que la primera gran revolución de la humanidad aquella que nos condujo hacia la civilización pudo ser a través del mar el neolítico quizás fue un fenómeno cuya expansión está directamente relacionada con la navegación a larga distancia Eva Fernández ha analizado la genética de poblaciones del neolítico su trabajo establece una comparación entre grupos humanos del creciente fértil Chipre y el continente europeo los resultados apuntan a una difusión marítima del neolítico por primera vez se han estudiado un conjunto de muestras que pertenece a una región muy significativa del planeta que se supone que es aquella de la que nace el neolítico nace el proceso de neolitización entonces eso es un punto importante la segunda cosa a mi modo de ver que también es valorable es que con unos criterios de autenticidad muy estrictos se han conseguido validar unas muestras de una región que bueno pues por las circunstancias climáticas etcétera pues se suponía que no se iba a obtener unos resultados son muestras que proceden de la región originaria donde se desarrolló el neolítico los yacimientos de Tel Jalula Tel Ramat y ya del Mugara son yacimientos de la región de Siria que se adquirieron al periodo PPNB o neolítico acerámico estamos hablando de aproximadamente 8.000 7.000 años antes de Cristo este es el primer reporte es el primer estudio que se ha publicado de las primeras poblaciones neolíticas del próximo oriente y la razón por la que se ha tardado tanto en publicar es porque son el ambiente no es ideal para la preservación de ADN se trata de muestras muy antiguas en un entorno muy árido elevada temperatura en la elevada temperatura pues que un efecto adverso sobre la preservación del ADN la estructura del yacimiento en forma de Tel y como los muertos fueron enterrados en los yacimientos puede haber favorecido la preservación de ADN lo que pretendíamos estudiar es realizar una caracterización genética de las primeras poblaciones neolíticas estudiar los primeros neolíticos los que se expandieron y comparar los genes de esos primeros neolíticos con los genes de los primeros neolíticos europeos para testar directamente si se trataba de un proceso de migración démica o bien si se trataba de un proceso de simplemente absorción cultural es importante reseñar que las poblaciones actuales de Oriente Medio no son genéticamente similares a las del neolítico nosotros comparamos los resultados que obtuvimos de las muestras neolíticas del próximo oriente con una base de datos de aproximadamente 60 poblaciones de próximo oriente y el sureste de Europa entonces lo que vimos es una serie de afinidades genéticas muy fuertes con ciertas poblaciones como la población de Chipre hay como una señal fuerte a través de las islas de Chipre y de Creta que nos hace pensar que las primeras expansiones neolíticas se habrían producido por mar de las primeras poblaciones neolíticas probablemente precerámicas que es el tipo de poblaciones que nosotros estudiamos para confirmar la expansión marítima del neolítico sería de extraordinaria importancia hallar restos arqueológicos que refrentaran los datos genéticos está comúnmente aceptado que durante el neolítico no existía la navegación marítima ni a vela que estos avances tecnológicos se produjeron milenios después la madera se conserva mal el hecho de encontrar un barco del periodo neolítico parece una utopía no obstante este tipo de embarcación existe Dinamarca es una nación marinera conocida como una de las cunas de los vikingos en el museo de Copenhague puede contemplarse una balsa del neolítico tiene unos cinco metros de longitud parece apta para la navegación con remo pero no para completar largas distancias nuestra búsqueda de los barcos del neolítico de los primeros barcos de la historia nos empuja miles de kilómetros al sur y tierra adentro un viaje a la sierra de los Alcornocales en el término de Jimena de la frontera Cádiz sus bosques húmedos son la última selva de Europa occidental parece una locura buscar barcos por aquí los datos conducen a una formación rocosa muy difícil de encontrar el paisaje que la rodea está plagado de Alcornoques es un abrigo con arte rupestre conocido como la laja alta sobre sus paredes se plasman pinturas rupestres de tipo esquemático el arte esquemático es uno de los característicos del periodo neolítico y se prolonga hasta el 2500 antes de cristo aproximadamente algunas de estas pinturas son barcos tradicionalmente se ha creído que estos barcos eran fenicios y que fueron pintados unos mil años antes de cristo en realidad nadie había realizado una datación científica de los mismos uno de los motivos para venir al abrigo era poner ya resolver el enigma de las embarcaciones o sea datar esas embarcaciones las pinturas del abrigo parecen tener una intención narrativa sugieren una historia no todos los barcos son iguales ni navegan de la misma forma en unos se emplean remos en otros el velamen algunos parecen atracados está claro que los pintores los estudiaron con tiempo y atención gracias al empleo de nuevas técnicas de tratamiento de imagen los investigadores han descubierto trazos que permanecían ocultos a simple vista hemos utilizado un nuevo procesamiento de tratamiento de imagen con un cierto tipo de análisis del software bastante interesante que se está aplicando lo cual nos ha permitido hacer unos calcos digitales que hasta ahora no se habían hecho entonces tenemos un procesamiento de imagen mucho más fidedigno a lo que se conserva el primer elemento para afrontar la datación es un elemento indirecto el estilo pictórico que es claramente esquemático el tipo de arte que es propio del neolítico el abrigo realmente es muy complejo aparece en elementos típicos del arte esquemático como son los zoomorfos antropomorfos soliformes y luego aparecen unos elementos en principio extraños al arte esquemático que son las embarcaciones aunque no tan extraños en esta comarca porque hay otros abrigos que tienen otros barcos no exactamente iguales que estos pero también representan un tema de temas náuticos que son extraños al arte esquemático del conjunto del surpenínsula este tipo de arte en época fenicia no existe realmente el motivo ha sido la arquitectura naval pero en época fenicia no existe este tipo de representaciones de esta manera en este tipo de contexto en estos lugares pero ni en la península ibérica ni en el resto del mediterráneo un hecho que determina que las pinturas de barcos pertenecen al periodo antiguo al esquemático es que ocupan el centro del abrigo sería muy inusual que los pintores originales hubieran dejado el espacio más visible a disposición de las generaciones futuras los barcos no están pintados sobre otros motivos gráficos los científicos rastrearon los pigmentos sus componentes y aglutinantes el empleo de aglutinantes es similar en las pinturas rojas y las negras lo que sugiere que fueron hechas de manera simultánea o con gran proximidad en el tiempo de esta forma si se lograban datar las pinturas negras que tienen materia orgánica los resultados podrían extrapolarse a las pinturas rojas a las pinturas de los barcos fundamentalmente hay dos grandes bloques que son los pigmentos con mineral de ocre con distintos tipos de aglutinantes y los pigmentos negros que potencialmente tendrían un elemento orgánico para ser datado las personas que pintaron las embarcaciones las personas que pintaron distintos elementos esquemáticos pues estaban utilizando los mismos pigmentos y aglutinantes la datación directa de materia orgánica se realizó en Estados Unidos la termoluminiscencia en España nosotros hemos podido hemos tenido la suerte de que con una microdatación hecha en el laboratorio de beta analítica en Miami pues un dato positivo que nos ha ubicado alguna de las figuras en torno al cuarto milenio cuando vinimos a hacer el estudio en detalle porque un análisis en un escáner 3D del abrigo nos ha dado una visión bastante en detalle del abrigo nos dimos cuenta que la protección que se ha hecho al abrigo ha afectado a niveles arqueológicos la protección de la valla que protege actualmente al abrigo y vimos que ha afectado a niveles arqueológicos del último nivel arqueológico de ocupación del abrigo por la presencia de esa cerámica y esta cerámica del último nivel de ocupación se mandó a datar en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid por termomilicencia ubicándonos nuevamente las mismas fechas que nos estaba dando el pigmento con lo cual tenemos actualmente dos dataciones una datación absoluta de manera directa de un pigmento de una de las figuras que nos sitúa en el cuarto milenio y una datación por termomilicencia absoluta sobre cultura material que de la última momento de ocupación del abrigo las dos dataciones son coherentes y nos sitúa la ocupación del abrigo en torno la ocupación uso y por tanto la pintura del abrigo en torno al cuarto milenio antes de Cristo ¿Cómo eran en realidad los navíos? Viendo las pinturas y los calcos correspondientes es complejo identificar una tipología exacta hemos consultado a varios expertos para realizar un modelo hipotético lo más cercano posible a la realidad este es el resultado desde luego la modernidad de las naves impresiona no está en nuestros esquemas imaginar que barcos así surcaban el mediterráneo hace seis mil años lo que sí es cierto lo que ponemos y no hay que dudar es que las poblaciones del sur de la península y que a partir de lo que tenemos aquí en Laja Alta ya conocían embarcaciones a vela si eran propias o eran de gente del exterior yo creo que es un debate que tiene que venir la nueva investigación plantea un cambio de paradigma y este hecho hará que su aceptación por la comunidad internacional sea difícil la trascendencia es porque tenemos unas representaciones de embarcaciones a vela posiblemente en pintura rupestre la más antigua del mundo sin lugar a dudas bueno pues que hay que plantearse muchas cosas realmente hay que pensar tener una mente un poco abierta y pensar que quizás la historia no es como la hemos contado en los últimos cuarenta o cincuenta años la historia puede ser un poco distinta en la misma provincia de cádiz existe un yacimiento neolítico en lo que fue una isla hablamos del llamado campo de hockey en san fernando en el año 2007 se iniciaron los trabajos de urgencia en un solar sobre el que se iba a edificar un campo de hockey sobre hierba existía aquí una comunidad importante de dimensiones considerables en relación a la necrópolis pues sí es realmente espectacular además no sabemos todavía los límites exactos que tenía la misma pero tenía una población bastante elevada muchos investigadores han sostenido que esta zona la zona de Cádiz del archipiélago de las islas gaditanas hace seis mil años pues tenía una ocupación marginal precisamente por este hecho de la insularidad pero lo que nos viene a demostrar este yacimiento es que estábamos bastante equivocados y que presentaban un poblamiento realmente considerable el yacimiento ese del campo de hockey es un yacimiento excepcional desde el punto de vista arqueológico por supuesto pero también desde el punto de vista de la antropología porque hay un gran número de individuos neolíticos muy antiguos y tiene unas características físicas muy peculiares que incitan a un estudio realmente completo porque puede aportar muchas cosas frente a los registros megalíticos la necrópolis del campo de hockey constituye un cementerio con tumbas individuales a lo sumo y alguna doble o triple y ello nos permite sacar bastantes inferencias en Andalucía testimonios de necrópolis de este tipo apenas hay es decir estamos hablando como he dicho de un cementerio con tumbas individuales donde además están los individuos en posición fetal en conexión anatómica y digamos que es paralelo aunque tampoco se podía decir así exactamente pero hay cementerios son necrópolis bastante similares en la zona de Cataluña la excavación del campo de hockey encierra informaciones muy valiosas datos que se refieren tanto a sus pobladores como a su modo de vida y de enfrentarse al más allá la cronología de este yacimiento sobre el 4300 antes de cristo coincide con la explosión del fenómeno megalítico en el sur peninsular en ocasiones las tareas arqueológicas trascienden la ciencia pura y ponen a la imaginación en estado de ebullición una de las tumbas del campo de hockey cumple esta premisa por completo el hecho de encontrar dos cadáveres entrelazados abrazados da pie a todo tipo de especulaciones la primera es que se trata de dos amantes el componente más mediático de la necrópolis del campo de hockey es el enterramiento abrazado aparece una parte realmente excepcional del cementerio y forma parte de lo que creemos que sería un clan familiar una estructura principal donde estarían los ancestros de la comunidad y luego esta tumba a su derecha presenta otra serie de tumbas de individuos adultos en la cual aparecen algunas parejas y dentro de esta pareja la que destaca es esta de que aquí popularmente se le llama como los enamorados digamos que son dos individuos un individuo adulto varón de unos 35-40 años el segundo individuo tendría entre unos 12-14 años a priori parece que es un individuo femenino y lo más singular del enterramiento es que aparecen con los miembros tanto superiores es decir los brazos como inferiores de las piernas entrelazados en posición de abrazo ¿qué nos indica esto? en primer lugar nos indica que ambos individuos fueron enterrados al mismo tiempo o con una diferencia de tiempo realmente exigua porque realmente es difícil encontrarse los individuos en esa posición si han pasado bastantes años entre la muerte de uno y otro en segundo lugar lo que nos indica que existió un fuerte vínculo afectivo entre los dos individuos evidencia de enterramiento de hombre y mujer en el mismo lugar y en el mismo momento que eso es interesante porque está claro que esta gente tuvo que morir en el mismo episodio porque si no los huesos estarían de otra manera ya aparecen en el epipaleurítico y en el mesolítico ya aparecen en el resto de este tipo en la edad del bronce también así que bueno no es raro y para mí el interés que tiene aparte de lo romántico y lo bonito que sea el interés que tiene es mostrar que la población humana ya se ayudaban uno a otro y que existía un contexto típicamente humano en cuanto al pensamiento y en cuanto a los sentimientos el estudio de los ajuares del complejo funerario del campo de hockey ha dado muchos datos sobre esta sociedad estratificada una sociedad volcada al mar y su aprovechamiento una sociedad civilizada el componente ritual de los restos de fauna abre la puerta a cultos zoolátricos o al chamanismo los animales eran algo más que comida o fuerza de trabajo es interesante viendo que hay una zona claramente de producción de alimentos y de almacenamiento y otra zona claramente de necrópolis como los animales salvajes este tipo de animales que hemos visto que se que se entierran de una manera ritual aparecen en la zona de almacenamiento y curiosamente en la zona de necrópolis lo que aparecen son animales domésticos concretamente no sabemos todavía muy bien si como ofrendas o como acciones rituales de consumo de animales pero hay hogares en la zona de necrópolis donde aparecen restos calcinados de animales domésticos vacas o dicaprinos y cerdos fundamentalmente el caso del lince es un tanto peculiar puesto que cuando un pequeño carnívoro que suele aparecer raramente en los yacimientos si no raramente si escasamente en cuanto al número de restos y al caso de que aparezca completo indica que fue casado y sometido a un ritual está claro que existe una relación estrecha entre el hombre y algunas especies de animales unos más que con otros por ejemplo el perro parece que es el animal con el cual el hombre tiene una relación más estrecha por distintas cuestiones si le sirve de compañía le sirve para la casa le sirve para ayudarle en la ganadería de guarda de una serie de cuestiones que a la hora de su muerte el perro le acompaña tenemos que tener en cuenta que cuando estas personas fallecen estos perros son sacrificados para acompañarlos en su viaje al maya la población se diferencia de la de las zonas cercanas los análisis antropológicos muestran unas características que parecen indicar un origen africano los científicos piensan que eran negroides aunque falta la confirmación genética la configuración ósea era muy robusta y esta parece ser la clave para determinar su origen sí que es verdad que en otras zonas de España han aparecido restos neolíticos pero de estas características no porque tienen caracteres morfológicos más robustos que otros que se han estudiado desde luego no sería descabellado pensar que esa población puede venir del norte de África ciertamente están muy cerca y aparte de eso los contactos físicos e incluso étnicos entre unos grupos y otros entre el norte de África y el sur de la península han sido constantes desde el paleolítico el neolítico llega a la península a través del mar y aquello está en el mar son comunidades que tienen que estar en contacto con otros lugares sin ninguna duda y con otros lugares de la península con otros lugares de fuera de la península básicamente entiendo yo lo más próximo que sería África del Norte Miguel Botella y su equipo tienen informaciones novedosas sobre los habitantes de la isla de León allá por el quinto milenio antes de Cristo son más bien personas mayores sólo hay un subadulto eso no quiere decir nada eso quiere decir que probablemente los niños o los enterraban en otro sitio o no los enterraban o hay una diferenciación en cuanto al tipo de enterramiento que unos se conservan y otros no pero desde luego pensar que la gente podía sobrevivir y la expectativa de vida fuera de 50 o 60 años no lo creo podemos decir que tienen unos huesos extraordinariamente con las marcas de inserción muscular muy acusadas podemos decir otra cosa que hay ya se había observado en alguna población que hay un dimorfismo sexual grande es decir los hombres son muy robustos y las mujeres son mucho menos robustas hay una gran diferencia por sexo todas las estructuras dentales de los individuos están muy desgastadas lo que puede indicar que el tipo de dieta que llevaban pero claro también la zona determina mucho la presencia de arena hace que se desgaste mucho más el esmalte del diente y sí que es verdad que puede ayudar a determinar el tipo de dieta tenemos enfermedades infecciosas crónicas como esas fiebres de malta tan características entonces y ahora también lo interesante es que podemos demostrar que en el neolítico esta población de la isla de León ya consumía leche de cabra o leche de animales contaminada con este tipo de enfermedad y que la padecían pues como hasta hace muy poco tiempo los antropólogos han determinado que en esta tumba la principal se enterraron tres individuos dos de los cuales murieron por traumatismos en el cráneo hay dos sujetos que tienen marcas de impacto de golpe ahora bien de eso a deducir que había guerra no no podemos decir eso sí podemos decir que en torno a la muerte de estas dos personas hubo un episodio traumático no parece casual que dos hombres asesinados hayan sido enterrados en la misma tumba y que esta sea la más destacada murieron luchando contra un hipotético invasor una muerte traumática no debe indicar necesariamente que estas personas vivieran conflictos armados con sus vecinos aunque podría ser así sobre todo si tenemos en cuenta que en el yacimiento se rescataron partes de un foso en estas poblaciones neolíticas ya comienzan a fortificarse y está claro que cuando se fortifican es porque unos quieren lo que los otros tienen y bueno y de ahí surge la violencia sí la violencia tenía que existir ya en esas comunidades sobre todo las comunidades que comienzan a sentarse en sitios fijos es decir comienzan a ser sedentarias y empiezan a producir esa producción lleva a la violencia y eso va consustancial con las sociedades urbanas mil años después se construyen las primeras ciudades fortificadas en el sureste el yacimiento de los millares en Almería nos presenta una sociedad que ya domina los metales que posee una arquitectura funeraria y defensiva muy avanzada que comercia con otros pueblos durante esos mil años los poblados y la arquitectura van desarrollándose poco a poco se conquista el uso de los metales se aplican técnicas avanzadas para esculpir el marfil y el cristal de roca el universo simbólico se hace cada vez más complejo incluso se plantea la aparición de formas de escritura relacionadas con el mundo dolménico el conjunto de los dólmenes de Antequera es un paradigma aproximadamente a partir del 4000 antes de cristo se edificó en esta planicie uno de los monumentos megalíticos más enigmáticos de occidente el verdadero Stonehenge español la cronología del dolmen de menga coincide con los primeros barcos representados en el arte rupestre del mediterráneo los de la laja alta ambos fenómenos se produjeron en el 3800 antes de cristo fueron los constructores de dolmenes un pueblo llegado desde fuera de la península aún no existen datos concluyentes al respecto lo que sí se puede afirmar es que la civilización como la conocemos ya existía en la península ibérica hace 6000 años incluso más los grandes megalitos son neolíticos y son la puerta de la civilización desde el pie de la llamada peña de los enamorados se puede ver la entrada del dolmen de menga en el gran farallón hay restos de pintura rupestres la llanura alberga vestigios de varios megalitos el modelado y la significación del paisaje son fundamentales para comprender aquel lejano mundo estas son las obras de la nueva línea de alta velocidad entre antequera y granada justo en sus terrenos se excavó el poblado de saladillo que trae más novedades a la llegada de la civilización urbana a la primera gran arquitectura su enorme superficie indica una altísima densidad de población hemos conseguido excavar gracias a que se trataba de una infraestructura lineal pues una franja de 700 740 metros por un ancho estimado entre 35 y 40 metros lo cual nos da una muestra bastante representativa de lo que es el asentamiento aunque realmente la dispersión de materiales y de elementos exteriores nos remite a un diámetro total cercano a los 1400 metros y con una planta en torno al círculo pues podremos estimar que estamos cerca de los 130 140 incluso 150 hectáreas en el mayor de los casos es muy probable que las gentes del Saladillo construyeran los dólmenes además excavaron y consolidaron grandes fosos que recuerdan a pesar de su menor tamaño a los de Valencina de la Concepción un yacimiento sevillano de la edad del cobre los dos emplazamientos comparten otros paralelismos como los monumentos megalíticos o los marfiles de importación finamente trabajados los poblados del cuarto milenio son la civilización sus élites ya manejan excedentes agrícolas y mineros las desigualdades sociales y los nuevos esquemas religiosos y políticos se implantan con fuerza la edificación del dolmen de Menga plantea incógnitas sobre el nuevo universo simbólico y la avanzada ingeniería de estas personas hay una eclosión que se había estado gestando durante milenios y que aflora con una fuerza descomunal la losa que cierra la cubierta de Menga pesa más de 160 toneladas incluso hoy en día resultaría de gran complejidad extraer y acoplar una piedra así ¿por qué estas sociedades dedicaron tanto esfuerzo tanto recursos a una obra común? ¿tienen los megalitos un significado territorial político religioso? ¿por qué sus constructores vivían en humildes cabañas y empleaban todos sus esfuerzos en la obra pública? algunos autores defienden que los megalitos empleados en la construcción de dólmenes pueden ser piedras reutilizadas ortostatos que ya poseían una profunda significación para los primeros arquitectos de la humanidad el sentido de los dólmenes parece ser territorial serían la marca geográfica que determina un espacio que pertenece a los ancestros que moran en su interior y a sus herederos también se ha escrito que son lugares de congregación de diferentes tribus o poblados de un territorio compartido la edificación de dólmenes y tolos o cámaras de corredor se prolonga a lo largo de más de 2000 años en la península es un movimiento cultural religioso y político que va cambiando y al que se le atribuye por parte de algunos científicos un origen atlántico en cambio otros investigadores se decantan por una génesis mediterránea sea cual sea su origen es el nacimiento de la civilización una civilización que irá cristalizando poco a poco alrededor de los recursos naturales más apreciados los científicos están atisbando las primeras capas de un mundo que aunque parezca muy lejano constituye los cimientos de nuestra forma de vida actual old pirates just a rabbi sold out to the merchant ships diversos y ver otros ивают